Vienes a fe sobrenatural. Cuando sos un adorador, vienes a fe sobrenatural. Y vienes a capacidad de crear estanques. Vienes a capacidad de adorarlo en tu casa. Vienes a capacidad de en tu mente. Cuando vas en el acto, a donde vayas, te alabo Señor. Eres el centro de mi vida que no se te sube el humito a la cabeza. Él es el centro de nuestra vida. Si estoy acá es por Él y para Él. Y cuando Él quiera, como decía Sergio, me desconecta y listo, me voy. Es momento de adorarle. Yo quiero que te pongas de pie. Es momento de adorar a la iglesia. Es momento de alabarle. Es momento de que empieces a sacudir tu mano. Es momento de que empieces a llorar en donde estás. Es momento de que empieces a reír en donde estás. Es momento de que algo hagas. Es que sacudas tus manos. Es que abres tus rodillas. Todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. ¿En qué momento te enfriaste? Pregúntate. ¿En qué momento se endureció mi corazón? ¿En qué momento dejé de ser ese dañador? Que realmente hacía que su presencia descienda mediante mi adoración, mediante mi palabra. Proclamando su nombre siempre, alabándole, exaltándolo. ¿En qué momento me quedé? ¿En qué momento me enfrié? Pero yo hoy he venido a decirte. Hoy he venido a decirte, iglesia. Que llega en este momento una ola de liberación. Porque ahí donde estás te vas a liberar. Te vas a liberar de tu mente. Te vas a liberar. Tus manos se liberarán. Tus piernas se soltarán. Porque empezarás a alabarle. Empezarás a cantarle. Alaba la iglesia. Alaba la iglesia. Alábale. 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 Imagínate que estás en una iglesia. Una escuela, perdón. Ministerial. Donde queremos trabajar para que vos descubras lo que él depositó ahí dentro tuyo. Y que vos lo puedas plasmar. Que puedas descubrir los dones, los talentos. Pero imagínate si a vos se te olvida. Que si sos algo no sos por él. Y que tenés que alabarle a él. El principio de activar lo que Dios depositó en vos. Es ser un adorador íntegro de corazón. No podemos levantar hombres y mujeres. Que no sean adoradores. Que no hayan vuelto el diseño original. Todo es para él. Alábale ahí. Alábale decirle. Todo es para vos, papito. Oh, todo es para vos, papito. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo sé que el Espíritu Santo traerá memoria ahí. Muévete, 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 Espíritu Santo. Pregúntale en qué momento me fríe. El desierto, el desierto. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo va a crecer tu iglesia si no le adorás, si no tañés? ¿Cómo va a crecer tu célula? ¿Cómo los tuyos se van a salvar si no está provocando lo que el Eterno quiere? ¿No está reteniendo su presencia? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es si el Espíritu Santo trae a memoria. ¿En qué momento? No me fríe. Clama ahí donde estás. Clama ahí donde estás. Clama, clama. Es todo lo que necesito. Levanta tus manos y te estás transformando en un tañedor. No entiendo. Abre tu boca y salta donde estás en un tañedor. Sacuda tus manos ahí donde estás y estás tañendo. No. 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 Abre tu boca y salta donde estás en un tañedor. Crea estanques. Crea estanques. Crea estanques, iglesia. Crea, crea, crea tu estanque. Si toque tú. Porque hasta que no crees el estanque.